Amiga, escucha la voz de mi corazón Por favor recibe mi llamada, sé que es tarde y debes estar cansada Pero es que es ahora o nunca más, perdona la hora, atiende ya Ay amiga no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar Algo que hace horas me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, ¿qué hubiese pasado si te hubiera dicho que te amo y no hubieses sido tan cobarde? Ay amiga, no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar Algo que hace horas me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga Amiga Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido Amiga 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 Gracias.